Dios no cabe en ninguna parte. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración solemne en la que se consagró el altar de la parroquia del Viso de San Juan. Don Braulio Rodríguez presidía la Eucaristía del cuarto domingo de cuaresma tras las obras de restauración del templo y la renovación de su altar. Tras meses de obras en el templo y la renovación del altar, la parroquia de Santa María Magdalena en el Viso de San Juan celebraba este domingo solemnemente la dedicación de su altar, coincidiendo con el cuarto domingo de cuaresma, domingo de Gaudete, el señor arzobispo de Toledo indicó en su homilía que en cuaresma, al igual que en la parábola del hijo pródigo, nosotros también preparamos la vuelta a casa. Llega ese día, el día de la renovación pascual y nosotros tenemos que ver cómo estamos, si estamos en casa, si estamos a la puerta y no entramos nunca, si estamos lejos o si necesitamos congraciarnos de nuevo con el que es nuestro Padre y nos da la felicidad. Don Braulio Rodríguez Plaza presidió la Santa Misa donde se consagró el altar que desde ayer cuenta con una reliquia auténtica del mártir romano San Abundancio y otra de San Francisco Marto. En su homilía el señor arzobispo de Gaudete explicó que Dios no necesita templos. Dios no cabe en ninguna parte y porque él no necesita templos, lo necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para celebrar los sagrados misterios, los misterios que nos dieron nueva vida y entonces la disposición de un templo cristiano es diferente de cualquier otro tipo de templo. Tras la homilía del señor arzobispo de Toledo se celebraron las oraciones de dedicación y unciones con el Santo Crisma y se revistió el altar para celebrar la liturgia eucarística.